Hola amiguito, ¿cómo estás? Vamos a meditar el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Y Jesús cuenta algo extraordinario, dice que un hombre tenía dos hijos, se dirigió al primero y le dijo, hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Y al otro le dijo lo mismo, y le dijo él que sí iba a ir, pero no fue. ¿Quién? Pregunta Jesús. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Y todos respondieron, lógicamente, que el que se arrepintió. Así Jesús nos demuestra que a veces nos equivocamos, pero si nos arrepentimos y le pedimos perdón a Jesús, pues bueno, le es agradable a sus ojos. Si no nos arrepentimos y seguimos haciendo las cosas mal, pues no somos agradables a los ojos de Dios. Por eso hay que hacer su voluntad. ¡Bendiciones!